A ti te puso una prueba muy complicada, por ahí de los ochentas, ¿no? Que fue una enfermedad, que fue un tumor. Sí, ni le llamo enfermedad, pero sí, un tumor, ¿qué te diré, Mimi? Siempre les digo, no me gusta tanto hablar de eso, pero sí hablo, ¿sabes por qué? Para que cuando alguien tenga una enfermedad, salga adelante y sepa que hay que ser positivos y que sí, y que sí hay salida. Pues a mí me empezó a doler la cabeza cuando mis películas estaban en el top, en el top trabajaba tanto, y yo pensaba que era porque no dormía, no comía de tanto trabajo. Claro. Cuando de repente me hacen unos estudios y resulta que tenía un tumorzón en la cabeza, me estaba apretando el cerebro hacia abajo, se llama meningioma, en las meninges. Sí, sí, sí. Y entonces me dice el doctor, pues tenemos que operarte, ¿no? Operarte, o sea, tenemos que abrir la cabeza, y quitar el hueso y sacar el tumor. Y yo dije, no, 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 ¿por qué? ¿Qué va a pasar si me abren la cabeza? El cerebro, el cerebro es tan importante, tiene que estar limpio, ¿no? Tan delicado. Tan delicado. No, entonces yo, como no me decidía, no me decidía, me costó mucho trabajo decidirme. Me imagino. Y aceptar, aceptar que sí tenía que operarme. Y me llama el doctor y me dice, lo único que te quiero pedir es que llegues ya rapada. Y cuando me dijo eso, qué fuerte, haz de cuenta, ahí me cayó el 20, en ese momento me cayó, yo dije, rapada, nunca me voy a cortar del cabello, ya que siempre soy del cabello. No, y yo dije, ¿cómo? ¿Ya rapada? No, pues sí, así es la vida, la vida te lleva por un camino, la vida te da cosas. Y yo dije, soy valiente, hice mi testamento, hice todo, me despedí de toda mi familia, y dije, Diosito, estoy lista para irme, porque no sabía qué tan peligrosa estaba la cosa. Y, pero dije, si quedo bien, si salgo bien de esta, ya voy a ser mamá. Porque tenía ya como 30 años, yo dije, yo ya quiero ser mamá. Oye, pero qué bonito lo que dices, compartir esto para saber que hay vida. Y precisamente después de eso, dijiste, voy a ser mamá, y fuiste mamá. Y luego, luego fui mamá, nunca me volví a acordar que me habían operado, que tenía el pelito cortito, me ponía una peluca, me iba a trabajar, y fui mamá, que ese es el regalo más grande que me ha dado la vida. Y es el más grande amor de tu vida. El más grande amor de mi vida. Háblanos de Emilio. Ay, mi amor, mi amor, un niño siempre fue tan maduro, tan cariñoso, tan apoyador, porque como me lo llevaba, mira, me lo llevaba a las giras siempre, entonces desde chiquititito, él como que trabajaba, trabajaba, siempre estaba apoyándome, siempre detrás de mí, entre Rolando y Emilio, apoyándome mucho, y este... Y lógicamente que estudió música, es productor musical, si andaba conmigo en todos los palenques y en todas las giras... No se hurta, se hereda. Se hereda, se hereda. Oye, y justamente Emilio quiso mandarte un mensaje, no pudo estar aquí, pero aquí te mandó, se quiso hacer presente en Estrella. Mamita linda, muchas felicidades, en Estrella de las Madres, eres lo máximo, te adoro, te quiero muchísimo, todo lo que soy te lo debo a ti, eres un orgullo de mamá, te mando mil besos. Qué hermoso tu hijo, qué guapo además, y qué bonito, ¿qué sientes, Rosa Gloria, cuando escuchas esas palabras de que tú has sido importante en su desarrollo de vida? Ay, pues qué bonito, es que somos medios muéganos en toda nuestra familia, y este... No, mi hijo debería ser lo máximo. Bueno, me apoyo con esta nueva canción que tengo. Sí, sí, sí. Un himno a las mujeres, un himno para la mujer, se llama Todas las mujeres somos bien bonita, y entonces, ayúdame, por favor, porque con la música... Y ya me compuso la música y todo para la canción que estaban lanzando, y me fascina cantarla porque pienso que es un himno a la mujer, y quiero que todas, todas ustedes, amigas hermosas, y todas siempre estemos contentas, nos sintamos bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!